Money, 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 money can't buy love So money, money, what I'll give it to you, money, money, money can't buy love Él se llama Javier, busca dinero y poder, no tiene divariando el deseo de pertenecer Si es por su dinero él no tiene que ver, hace lo que tenga que hacer, hasta traiciona a su mujer Y su mujer es otra que baila por money, detrás del dinero va corriendo como Sony Por eso a su esposo le fui un fiel un día con un tipo millonario que se llama Elías Elías es policía de profesión, en el cuello tiene una cadena que cuesta un millón Tiene un penthouse en Punta Cana, otro en la capi, se compró una Volvo de la mima que se compró el lápiz Lógicamente no vive del sueldo en la institución, sino que con uniforme vive metiendo presión Y en estos días tumbó un capo y en esa transacción se rumora que se buscó más de medio millón Bueno, el tipo no era capo, el tipo era chipero, que tenía años sin dormir joseando dinero No anda en sentimientos con ningún compañero, por eso acaba de contratar un gatillero Y ese gatillero se crió en lo mina, no tiene sentimientos, es un muerto que camina Ver la sangre correr es su propina, por eso le tiene miedo hasta su vecina La cual se llama Paola, que anda con unas Gucci's que cuestan más que un Corolla Desde los 15 años vive sola, y no es un hombre, el dinero es que la controla O sea, dinero por todos los lados, viejito, que hizo ojos bonitos, viejito, que te ha chapiao No parece la menorcita que cogía fiao, ahora anda en una jeep nueva con los vidrios tinteados Hacen todo por dinero, viven por dinero, hasta matan por dinero Pensando que el dinero es lo primero, but all we need is love, ya lo dijo Cáncer, pero Dicen que el dinero mueve al mundo, desde la clase alta, hasta el bajo mundo Y desde el bajo mundo, hasta la clase alta, si sienten que le hace falta, sienten que le falta el mundo Por ejemplo Paola, que estando con muchos hombres no deja de sentirse sola Por el dinero ha sido utilizada porque tiene relojes caros y siente que no vale nada Al igual que su vecino que solo dispara, que si el trabajo está pago nadie lo para Pero en la soledad nadie lo ampara, porque sabe que su propia tumba es lo que prepara Y más que sabe secretos de su patrón, que porque le roba ricos piensa que no es un ladrón Lo que el hombre siembra cosecha, dice la canción, por eso le acaban de robar más de medio millón Y el que se lo robó, no pudo aprovecharlo, le detectaron un cáncer y no han podido sanarlo Ahora se da cuenta que las que estuvieron con él, no le importaba nada más que no fuera papel Como la mujer de Javier, esa vagabunda, que solo quiere estar donde el dinero abunda Pero el dinero no es malo, no te confunda, mal es la avaricia que en su corazón abunda Money, 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 money can bailo Raíz de todo mal es el amor al dinero No el dinero, el amor al dinero Por eso Jesús se atrevió a llamarle Señor Y decir que es imposible servir a dos señores Porque a uno amarás más que al otro Es imposible servir a Dios y servir a las riquezas El dinero no es malo, malo es que lo tengas por encima de Dios Para hacerle el sonido biónico It's all about the paper Brian Burr